En medio de una cuidadosa recuperación, don José Martí se siente contento porque este sábado al fin recibió la operación con la que espera recuperar su calidad de vida. Él tenía obstruidas las válvulas del corazón. Me asusté y no le dije sí, no le dije no. Ya después hablé con mi familia y... Sí, que sí. Sí, porque lo ocupaba, si no, para vivir más. Y aquí estoy, gracias a Dios, todo salió bien. Este vecino de Punta Arenas siente que nació de nuevo. Es una oportunidad más que Dios le da a uno en la vida, para disfrutar más con la familia, con el nieto, que es el que más amo. Y aquí estoy, todo feliz. ¿A seguir adelante? Sí, Dios lo permite. Él forma parte de los cinco pacientes que en las últimas tres semanas recibieron una operación a corazón abierto en el Hospital México. Eso sí, la lista supera a las 300 personas. Esto se logra con el programa especial de cirugía vespertina y de fines de semana, que se aprobó hace un mes. Las cirugías cardíacas son cirugías que estamos hablando, que están por encima de las 5, 6, 8 horas y a veces hasta más, dependiendo de la complejidad del caso. En ese sentido, es que nuestra lista de espera tiene una velocidad resolutiva que no es la misma que la de los cateterismos cardíacos. Los médicos reconocen que reducir las listas de espera es una tarea muy complicada, pues las emergencias desplazan a los pacientes programados. Cuando se presenta una emergencia cardiovascular, la prioridad es absoluta, o sea, no se puede postergar. Entonces, cuando se ingresan las emergencias, esto impide una programación de estos pacientes, aunque hacemos los mayores esfuerzos por darles a estos pacientes un plazo. El programa tardará un año y en este tiempo esperan reducir de forma considerable la lista de espera cardíaca.